¡Más música! Las mujeres que ya no molestan a Les, ¡que levanten la mano! ¡Te fuiste! Oye mi amor, te fuiste por la rubla encontrando aquella cariñosa que ahora te protege según tú. Y las mujeres, las dejadas, con la chela arriba, con la chela arriba. ¡Fue imposible sacarte! ¡Sorra! ¡Emilio! ¡Caterin! ¡Juanito! ¡El Drimo Chambelé! ¡Yo te quise! ¡Cachorro Satillo! ¡Camarón! ¡Palmachotas! ¡Minky Sombra Yose! ¡Dijepoco Jay! ¡Crucito! ¡Dayana Dile! ¡Sosa! 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 ¡Malachiquis! ¡De Manhattan Blue! ¡Pura Maridu! ¡Pura Sestrellón! ¡Pura Sestrellón! ¡Pura Sestrellón! ¡La Baby Maniática! ¡Que es la toxica de los maniáticos! ¡Dile Baby! ¡Que ya no te moleste! ¡Ayer se regresé a mi pueblo! ¡Ajá! ¡Pese quien le pese! ¡Duela quien le duela! ¡Soy! ¡Puro venenoso! ¡Puro venenoso! ¡Aunque le duela! ¡Pinche Luis! ¡Laco Eri! ¡Freddy Dani! ¡El Dragani y el Dal! ¡Esa Fetja! ¡Giseth! ¡Yelín! ¡Que empezaron quienes a venir! ¡Ya se lo perejaron! ¡Pura Puchemura de las 27! ¡Asa Morir! ¡Ardiña! ¡Gasber! ¡Violín, El Queme, El Chino! ¡San Isidro, Gelentepec! ¡Otro éxito más! ¡Para la organización! ¡Santa Lucía! ¡New York! ¡Chachihuapa! ¡Sísimo Oso! ¡San Juan y Lucas Ochi Guerrero! ¡Uy nada más! ¡La familia mexicanas! ¡Una vez más! ¡Los chingones de chingones! ¡Yo! ¡No soy Ibero Santebrano! ¡En California! ¡Hay presente Brookin Densi! ¡Un carnal en Iparadesi! ¡Para la bella Milani! ¡Siupe! ¡Familia Cortés! ¡Escenderos! ¡La Lupe! ¡La Lupe! ¡Ya llegó la Madrid a la bailarina! ¡El pequeño Terry! ¡Y la organización Inconfulines! ¡Que se moche con los tragos! ¡Ya de regreso! ¡La Ferchita Solidera! ¡Y los Inconfulines! ¡Hasta Queens Nueva York! ¡Escenderos! ¡No somos amorros! ¡Nos quiere pasar de lanza! ¡Pura Pichas Cuatro! ¡Foluki en tranza! ¡Baby León Gustavo! ¡Marina Arreda! ¡Braya Pelunza! ¡Ando! ¡Maldito! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Gio Grifo! ¡Chacar! ¡Chapulín! ¡La Vida Solidera! ¡La Marita Cuatro! ¡Y el Yori! ¡Voy! 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 ¡Voy!